Vamos ya a Filipenses 2.15 a ver la humillación y la exaltación del Mesías. Bueno, hablando de exaltación, ¿verdad? Muchos piensan que nosotros, los humanos, podemos exaltar a Dios. Hay un montón de coros y alabanzas, ¿verdad? Te exaltamos, te exaltamos. Esto no está del todo bien, hermano. Así es, hermano. Nosotros le podemos dar la honra y las gracias, y esto por la gracia, pero llegar a exaltar a Dios, ok, en realidad quien exalta es Él, y Él se exalta en nosotros. Hay una promesa de que los que se humillen serán exaltados, pero es más bien la promesa de que los que se humillen, los que obedezcan, los que carguen su cruz y pues vivan como el hombre perfecto que es Yeshua vivió, pues serán exaltados por Dios, serán levantados, serán honrados por Dios, les dará su victoria, les dará todas las cosas. Filipenses 2, 5 al 11. Ya sé que ya conoces estos versículos, pero nadie conoce la Biblia como debiera. Entonces, de eso se trata, de seguir penetrando en estas aguas. Y bueno, hermano, pues aquí dice, haya pues en vosotros, este mensaje va dirigido a la iglesia, obviamente, a aquellos y aquellas que ya están pues caminando con Dios, que ya han llegado al arrepentimiento, ¿verdad? Porque nadie puede caminar con Yeshua si primero no está arrepentido. Todo comienza con el arrepentimiento y eso quiere decir, hermano, reconocer, no solamente te digo que somos pues pecadores, ¿verdad? Hay que reconocer que sin Cristo, según la ley divina, somos culpables. Hay que pasar a esa categoría de culpables, porque según la ley de Dios, somos culpables de muchos crímenes, de muchos pecados, pero ahí no termina, ¿verdad? Cristo, Yeshua, la propiciación por nuestros pecados, vino a pagar, a absorber, a pagar la cuenta por ti y por mí, para que ya libre hoy de toda culpabilidad, podamos servir a Dios en espíritu y en verdad. Si todavía estás cargando culpas, no puedes cargar la cruz. Hermano, entiende, todos nacimos en pecado y por lo tanto pecamos y mucho, hasta que llega el tiempo en que Yeshua nos notifica, nos revela su obra en la cruz y en ese momento el alma tiene que ser liberada y descargada de culpas y también, de ahí en adelante, esa alma tiene que guardarse libre y sin mancha delante de Dios, como se le recomendó a Timoteo, que se presentara como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Lo digo por qué, porque el diablo sigue acusándonos. Y a las almas debilitadas todavía, porque no tienen la fe suficiente, ni el conocimiento de la doctrina suficiente, pues les hace mucho ruido y terminan por caer. Y eso los lleva a querer acallar las culpas por medios falsos, como el alcohol, como el trabajo, como los viajes, y de mil maneras tratamos vanamente de sacudirnos estas culpas. Otros van al psicoanalista, ¿verdad?, y se sientan ahí a hablar. Otros recurren a las pastillas. Y bueno, hermano, vamos a ver, haya pues en vosotros este sentir. Cuando hablamos de sentir, en este contexto, no es que Cristo sintió con los sentimientos, porque no cabe hablar de sentimentalismo ni de sentimientos en Yeshúa. Jamás lo vemos en el sentimentalismo, y mucho menos cuando Lázaro murió, ¿te acuerdas? El versículo más corto de la Biblia es, y Jesús lloró, pero él no lloró con sus sentimientos, porque ni tenía sentimientos. Fue un lloro, hermano, santo, espiritual, Rafa, por ver al hermano Lázaro caído. Gracias, Rafita, igualmente. Porque Lázaro no estaba arrepentido, ni los discípulos se arrepintieron mientras el maestro estaba con ellos, ¿verdad? Se arrepintieron mucho tiempo después. Jesús tomó cuerpo cristiano, pero no tenía sentimientos. ¿Cuerpo cristiano? Bueno, cuerpo, perdón, cuerpo humano. No hay cuerpos cristianos, hermano. Cuerpo humano. Claro, cuerpo humano. Bueno, ok, para ti es Dios, y no se sintió abandonado en la cruz, ¿verdad? Porque si Yeshua se sintió abandonado en la cruz, toma la Biblia, yo no quiero con un Dios imperfecto, que además se contradice, según él, y lo creo, pues él ansiaba llegar a ese momento. ¿Cómo es posible pensar, o dónde cabe pensar, que el Hijo de Dios se sintió abandonado? El que se sintió abandonado fue David. Y bueno, hermano, el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa inmediato de Dios. Ok, hermano, haya pues en vosotros este sentir, ya digo, no de sentimientos, de sentir. Hola, ¿cómo estás, Abeta? Solo Yeshua. Solo Yeshua. De sensibilidad en un momento dado, pero siempre espiritual, no la sensibilidad, la llamada sensibilidad humana, que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual siendo en forma de Dios, o Dios mismo, la imagen visible del Dios invisible, el Padre hecho carne, no estimó, no se aferró a el ser igual a Dios, sino como dice el Salmo, ¿verdad? El Salmo 8, ¿qué dice, hermano? Te hiciste un poco menor que los ángeles, ¿verdad? Y así es, todo lo pusiste bajo sus pies. El Mesías, pues, hermano, temporalmente perdió o renunció a todo su poder, ciertamente, por el simple hecho de que tomó un cuerpo humano, ¿verdad? Pero tú entiendes por qué debía de tomar un cuerpo humano, ¿verdad? No por gusto de él. Para que el mundo creyera. En primer lugar, por la obra de salvación, porque hay una porción de humanos que nunca van a creer en Dios, y son los Cainitas. Y quiero otra vez hablar de los Cainitas, porque sin la revelación de la simiente de Caín, no se entiende la Biblia. Por eso es tan importante. Ni se entiende por qué hay un infierno. Ni se entiende, hermano, por qué Dios, en un momento dado de la historia, pues permitió que muchos pueblos fuesen exterminados por medio de Moisés, por medio de Josué, por medio de reyes también, y de jueces. Entonces es muy importante, hermano, esta cuestión de los Cainitas, y sobre todo no olvidar que nadie de nosotros podemos identificarlos, puesto que Yeshua puso una señal o una marca al padre de esta simiente, Caín, pero no solamente a Caín. Yo sé que esta marca la lleva todo Cainita, pero solo Yeshua, pues puede ver esta marca, porque es una marca espiritual, invisible, no es visible. Ok, hermano, pues haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Yeshua, el cual siendo en forma divina, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y hermano, hablando de, pues, apegos y estar aferrados, ¿verdad?, a las cosas, a las personas, esto impide que vivamos en pobreza. Y el reino de los cielos es para los pobres, hermano, pobres de espíritu. Y, sino que se despojó a sí mismo, ahí está la encarnación, la llamada que no, si se despojó de su deidad, pero, hermano, nunca dejó de ser Dios. Yeshua hablaba las palabras de Dios, y hacía las obras de Dios, pero en un cuerpo humano, limitado por un cuerpo humano. Simplemente, tomando forma de siervo, vino a servir, no a ser servido, vino a ser la voluntad del Padre, hecho semejante a los hombres, a los humanos, porque tenía un cuerpo exactamente igual al tuyo y el mío, pero con la enorme diferencia de que no tenía pecado él. Entonces, ¿cómo alguien que no tenía pecado podía haberse sentido abandonado en la cruz? Es imposible. Hola, Alex. Es imposible, porque lo que nos separa de Dios o nos hace sentir separados o abandonados, es el pecado. Ahora, tenemos que volver a decirlo, Dios nunca abandona. Nosotros somos los que, por vivir en pecado, nos alejamos de él, y lo peor, luego lo acusamos de abandono, sino que se despojó a sí mismo. Bueno, y en tu caso, en el mío, ¿de qué nos tenemos que despojar? El hombre viejo. Sí, así es, del pecado, del peso del pecado que nos asedia, del hombre viejo, de eso hay que despojarnos, también de nuestras ambiciones, de nuestros deseos, de nuestra voluntad. De mi supuesto eximiento. Así es, ok, hermano. Tomando forma de ciervo, hecho semejante a los humanos. Muy bien. Y estando en la condición humana, de miseria, porque, pues la condición humana, es miserable. Miserable. No importa, cuántos títulos, cuánto dinero, cuánto hermano, cuánta belleza tengas, no importa dónde vivas, sigue siendo la condición humana, más que miserable. Haciéndose obediente, aquí aparece la obediencia, junto a la humillación, porque dice, se humilló a sí mismo, en su caso no tenía que, hermano, despojarse del pecado, él se despojó de sí mismo. Ok, hermano, haciéndose obediente, hasta la muerte, y muerte de cruz, una muerte ignominiosa, una muerte horrenda, hermano. Y, pues, esto es muy importante, porque nosotros tenemos que tener este sentir, que hubo en Yeshua. O sea, tenemos que, hermano, despojarnos de todo el pecado, viviendo en guerra contra él, y vivir en obediencia, cada día, hasta la muerte. En cuanto a muerte de cruz, pues, es algo que estamos viviendo todos los días, todos los días estamos muriendo en la cruz, a nuestras pasiones, a nuestros deseos, a nuestra voluntad. Y, mira, hermano, pues, esa fue la humillación de Yeshua, ¿verdad? Los primeros, cuatro versículos, del cinco al ocho. Él, siendo en forma de Dios, se humilló, se despojó, vino al mundo, y, hermano, obedeció al Padre hasta la muerte, lo glorificó de principio a fin, es glorificar al Padre, es glorificarse a sí mismo, porque él es el Padre, y luego viene la exaltación en el nueve, por lo cual Dios también le exaltó. Y así te va a exaltar a ti, o sea, va a exaltar en ti, si tú empiezas, hermano, a, pues, a despojarte del pecado, y a vivir, hermano, pues, en obediencia perfecta, porque no puede haber obediencia a medias o imperfecta, no sería de Dios, hermano, y le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y hablando del nombre de Dios, ya no debemos estar dubitando en cuál es el nombre de Dios, y Jehová, y Jehová, y padres, y hijos, y Espíritu Santo, hermano, ya hemos hablado hasta el cansancio, por no decir hasta la náusea, que el nombre es Yeshua, y es el nombre, sobre todo nombre, y hermano, por medio de su nombre, tú puedes alcanzar la victoria, sobre los enemigos, porque nuestros enemigos son espirituales, nuestro enemigo está dentro de nosotros, es nuestra mente carnal, es enemiga nuestra, nuestro corazón perverso y engañoso, es nuestro enemigo, entonces, hermano, en el nombre de Yeshua, tú puedes vencer, porque además, por medio de Yeshua, podemos discernir, que es, pues fundamental, hermano, porque hay muchos pensamientos, que no sabemos distinguirlos, no sabemos de dónde provienen, pareciera que vienen de Dios, pero a veces no son de Dios, sino del que se hace pasar por Dios, para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, entonces, en el cielo hay seres con rodillas, no, es un decir, son los ángeles, todos, no nada más, los que permanecieron fieles a él, hermano, se doblan, o doblan sus rodillas, es una manera de decir, los ángeles no tienen rodillas, hermano, se inclinan, se someten, obedecen, y también, los ángeles perversos, o sea, los que Satanás se arrastró, y sigue comandando, ok, hermano, entonces, para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, y en la tierra también, pero también debajo de la tierra, otro misterio, entonces, en la tierra, hermano, la iglesia ya está, pues, arrodillándose ante su Dios, y sabemos que arrodillarse, no es ir a postrarse ahí, ante un crucifijo, y una imagen, y como le hacen en la iglesia apóstata, especialmente en la católica, apostólica y romana, hermano, sino que, pues, arrodillarse, es obedecer, el que está obedeciendo, está realmente arrodillado, y para que toda lengua, cumpliendo también, esta promesa que venía, de Isaías 45, 23, para que toda lengua confiese, porque todos van a confesar, también los cainitas, tú ya confiesas, bienaventurado eres. No solamente confiesas, obedeces, porque el que confiesa, no se salva, hay que obedecer, y hermano, pues, toda lengua, también la simiente de Caín, tarde o temprano, toda va a confesar, que Yeshua es Dios, y después de eso, lago de fuego y azufre, punto. ¿Cuándo? Juicio del gran trono blanco, ahí se levantan, pero no para vida, sino para condenación eterna, porque el juicio del gran trono blanco, tiene lugar, después del milenio, entonces, no tiene sentido y lógica, pensar, que los del juicio del gran trono blanco, pueden salvarse, los que no entran en el milenio, en la primera resurrección, ya no se salvaron. Ok, ok hermano, pues vamos a dar gracias, y luego nos vamos a el menú de este día.